miren este amaneció un poco nublado por aquí por el pueblito lo que estoy viendo es la luna no sé si alcanzan a ver la luna ya amaneció y la luna sigue amaneció y la luna sigue pero bueno ahorita les voy a grabar por aquí más adelante ando en el cerro la luna sigue y ya mero ya mero se desaparece pues ya amaneció se ve muy lejos pero miren andan las borrachitas y aquí encontré aquí encontré unas poquitas ya cocidas están buenas con azúcar aquí traigo la cubeta aquí traigo la cuchilla para sacarlas bueno pues ya traigo unas unas para empezar aquí en el botecito ya llevo unas poquitas bueno miren la luna sigue ya merito voltea ya merito pero miren acá encontré más borrachitas miren nada más estas ya están hasta descabezadas miren nada más y ya voy a empezar a sacarlas y como la saco con la cuchilla las voy levantando así mariconas a la mano no puedo necesito apoyarme bien en dos bueno pues ahí va rindiendo y ya llevo otras poquitas bueno y encontré otras estas ya cositas con azúcar las más grandecitas están buenas bueno pues ya encontré otra vez nada aquí y ahí hay otra allá hay otra tiene otras poquitas y aquí hay otra y más que pues ando como con miedo por las víboras porque pues no no ha de dejar de ver víboras por ahí no 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 y y Gracias por ver el video.